El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Policía Local y Personal, José Vera, han dado la bienvenida a los seis nuevos agentes de la Policía Local que se han incorporado en la jornada de hoy una vez aprobaron las oposiciones realizadas el pasado año y tras realizar el correspondiente curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. El regidor chiclanero y el responsable del área han recibido en el salón de plenos acompañados del jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, a los nuevos integrantes de la plantilla municipal que han jurado el cargo y han firmado la toma de posesión para incorporarse hoy a los trabajos en el municipio. Uno de los temas más importantes es tener clara conciencia de lo que es el servicio público y de que nos debemos a la ciudadanía, a esa que unas veces nos toca auxiliar, a esa que unas veces nos toca multar o que algunas otras veces nos toca percibir, pero todo ello es el paquete del servicio público y con el jefe que ya llevamos un tiempo ambos y con José el concejal, pues esto es algo que es muy importante que se tenga plenamente la cabeza en continuo, porque se trata siempre de no perder la perspectiva de cuál es nuestra labor. Yo me lo digo a mí mismo también en las labores de alcaldía cuando atiendo a alguien y por tanto me siento en un sillón y en un despacho teniendo conciencia de que es lo que me corresponde y lo mismo os digo a vosotros y a vosotras, a ti. Creo que eso es lo más importante que hay, tener la clara conciencia del servicio público, de la atención a la ciudadanía, de que ellos son los que nos pagan y por tanto que nos debemos a ellos, en el mejor sentido profesional de la palabra, ser policía local. Por tanto, es una responsabilidad importante. Tenéis un contexto laboral que tiene muchos beneficios, muchos beneficios tiene un contexto laboral que tiene unas cargas como son los turnos, como es lógico, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, también con situaciones de riesgo, de riesgo incluso personal, ¿no? Bueno, un poco los avatares que hay, pero sí os quiero decir una cosa. Llegáis a una plantilla que tiene una media de edad, siempre fue una plantilla bastante joven, tiene una media de edad que se ha ido acumulando en los últimos años como consecuencia a que desde la crisis de 2008 hubo unas limitaciones a través de los presupuestos generales del Estado que impedían la contratación, las licitaciones, en definitiva el gasto público y, por tanto, la no renovación de plantillas. Con lo cual, se han ido jubilando distintos policías y no han ido entrando. Vosotros formáis parte del primer grupo, pero ahora hay también ya acordada la dirección del Pleno Municipal de 13 nuevos policías que harán los primeros exámenes a la vuelta del verano, con lo cual habrá 13 policías más en un añito y para el próximo presupuesto nuestra idea es seguir creciendo con incrementando los efectivos de la policía local para que podamos cubrir todo el término municipal bien y todas las incidencias de un término tan extenso y que lógicamente es complicado. Ahí tenemos que decir que la comunicación que tenemos con la fuerza de la Guardia Civil, que es el colaborador lógico y normal, es creo que absoluta. Y luego también la otra colaboración que tenemos en otro orden menor, de la Policía Nacional, que tiene un pequeño puesto para la labor administrativa también aquí en Chilana. Saben ustedes también que en Chilana hay también un grupo especial de la Policía Nacional, que opera a nivel de la provincia, pero que también es un elemento importante. Y, bueno, yo creo que además, pues, iremos, seguro que seguiremos en esa línea de crecimiento y de colaboración y demás. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y ya sabéis, ahora a aquellos de a patrullar por la calle que decía la canción y a que asumamos ese deber de responsabilidad. Quiero transmitiros que estoy muy orgulloso de teneros hoy aquí. Sabéis lo que cuidamos, que esta posición fuera especialmente limpia. Tenemos aquí a los mejores con ese trabajo que hicimos el tribunal. Habéis luchado mucho. Para mí representáis la cultura del esfuerzo y ahora vais a tomar posesión y vais a tener autoridad legal. Pero tenéis que cargaros siempre de autoridad moral, que esa es la más difícil de todas. Habéis elegido una profesión que requiere un plus de ejemplaridad, un plus de honestidad. ¿De acuerdo? Así que os pido que conciliéis el trato correcto y esmerado con actuar con decisión en los momentos necesarios. Y que todos los días os vayáis a vuestras casas con la satisfacción del deber cumplido. Y que honréis siempre en todos los servicios al cuerpo de la Policía Local de Chiclana. Muchas gracias y enhorabuena. Estos seis agentes se suman a los dos que así lo hicieron semanas atrás, así como a los dos por movilidad incluidos en la última convocatoria.